En una época era una obsesión de casi todos los argentinos, por lo menos, que podíamos aspirar a tener un teléfono, levantarlo y que tuviera precisamente eso, tono. Hoy privatizaciones mediante, más allá de las discusiones, que nos puedan merecer la manera, el modo, la ocasión y sobre todo la moral con que esas empresas, esos servicios se han convertido en negocios privados, sin que los públicos sean precisamente virtudes, el tono existe, pero es una cosa muy distinta cuando uno se pone a escribir. Es mucho más complicado, incluso más complicado de lo que era cuando existía esa tremenda empresa que se llamaba Entel. Abelardo, quiero preguntarte, como para ir entrando a la recta final del programa, cómo se alcanza, cómo un escritor está a la altura de su propia voz en el momento de conectarse además con un material específico. ¿Cómo se va encontrando un tono? Bueno, querés leer primero el mensaje o empezamos a hablarle. Vamos a decir, a ver, María Emilia de Palermo dice que le gustaría saber si hay posibilidad de que se repita el programa que tuvo como invitado a Juan José Zahed. Muchas gracias María Emilia por el interés y por haber escuchado el programa el sábado pasado. Seguramente vamos a repetir algunos de los programas y el de Zahed es candidato en el verano porque, aunque más no sea a la piecita del fondo, nos vamos a ir los escritores y también los escritores que eventualmente conducen programas de radio. De modo que entre los programas de enero y o febrero lo repetiremos, no antes, porque por suerte tenemos gente aquí en Buenos Aires, entre otros Abelardo. Abelardo, entonces, ¿cómo...? Bueno, al margen de que creo que sería muy interesante repetirlo a Juan José, fue uno de nuestros mayores escritores sin duda, ¿no? Sí, sí. Hablando, pero hablando de tu pregunta acerca del tono, hoy no solo se habla de tono, me refiero telefónicamente, sino también de pulso. Y mientras vos hablabas, yo pensaba que es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, el tono en literatura es algo que no se busca, se encuentra, que es más o menos aquello que decía Picasso, ¿no? Que el artista no busca, el artista se limita a encontrar. Y toda persona encuentra algo que ha puesto en el lugar en que termina encontrándolo, ¿no? Es muy difícil explicar porque no pertenece ni a la retórica ni a la gramática. Es algo así como esa música subterránea que tiene la poesía, que no está dada ni por el acento ni por la rima, porque existe el verso libre o el verso blanco. Es que es un rumor interno que permite saber que esa es la voz de un determinado poeta y en prosa de un determinado narrador. Pablo tiene una imagen muy linda que él lo llama el susurro del lenguaje. Que justamente... Y hace una comparación con un motor. Dice que solo tomamos conciencia de que hay algo que está funcionando, que está motorizando una máquina cuando funciona mal, cuando pistonea. Cuando pistonea. Si está funcionando bien tiene que ser subterráneo, como vos decías. El tono de literatura es exactamente eso, ¿no? Lo que los clásicos llamaban prosodia y que nunca pudieron explicar, porque la prosodia es exactamente eso. Pertenece de alguna manera a la prosa más que a la poesía y esa música interna, ese rumor subterráneo, esa respiración o ese pulso que tiene una determinada prosa que nos hace casi oír la voz del autor. Ese sería el verdadero tono. No sé cómo se consigue deliberadamente, pero sé que los grandes escritores siempre lo consiguen. Los que han leído, por ejemplo, a Thomas Mann en alemán y conocen suficiente alemán como para detectarlo, saben que en la prosa de Thomas Mann hay una musicalidad muy particular que es la que hace que una de sus grandes novelas, el Doctor Faustus, sea casi una partitura musical y está casi pensada como música. Entre nosotros, uno de los tonos más evidentes sería el de Borges, aunque Borges se acerca más a lo que yo llamaría estilo, que a veces es el problema de un escritor. Un estilo muy definido como el estilo borgiano impide escribir determinado tipo de obras. Sería casi imposible leer una novela de Borges escrita con la sintaxis tan estricta, casi latina, que tiene la prosa de Borges, que por eso permite la excelencia de los textos breves de Borges, sean cuentos o sean pequeños ensayos. Pero hay un tono Flaubert como hay un tono Tolstoy, que naturalmente los rusos lo advierten mucho más fácil que nosotros, pero que a veces se transmite hasta en las traducciones, basta leer una traducción de Dostoyevsky para oír la voz de Dostoyevsky en esos personajes. Y entre nosotros, Ars sin duda tenía un tono muy particular, un tono violento, crispado, un tono chirriante, pero que es el tono Roberto Ars. Para no hablar de otro escritor que mencionamos al comienzo como Faulkner. Como Faulkner, bueno, el tono Faulkner es evidente y ni siquiera las traducciones lo pueden evitar. Ni siquiera la traducción de Borges de la palabra observada, que no va a sofocarlo. Justamente, Borges tiene que aceptar, aun cuando intercale sus propias palabras. Yo recuerdo que en algún lugar está la palabra pechar o la palabra chúcara. La palabra guacho, por lo menos. Claro, pero de todas maneras Faulkner se mantiene incólume, y aun cuando ha cambiado el final, este, Pepe Borges de la novela, para omitir una palabrota, pero de todas maneras Faulkner se abre paso a través. Y además, ese matrimonio homorganático entre Faulkner y Borges han hecho un texto notable como texto literario. Por otro lado, una novela que encierra un misterio que algunos críticos dijeron que se explicaba por un avatar económico, un apuro financiero de Faulkner, y es que esas dos historias paralelas, la del preso y la de la pareja que intentan abortar, no se cruzan, no terminan por cruzarse en ningún momento. En realidad no se cruzan, de verdad, son dos textos separados. Y alguno decía que le pidieron una novela, que además tenía que tener cierta cantidad de páginas, que Faulkner estaba escribiendo esas dos historias por separado. Y la las intercaló. Puede ser cierto o no, porque a Faulkner le pasaban cosas raras. El famoso, el sonido y la furia, o el ruido y el furor, en realidad no fue escrito así deliberadamente. Son cinco intentos de escribir la misma historia, ninguno de los cinco lo salió, entonces decidió, con mucha lucidez, que la novela era todo eso. Lo juntó a todos y publicó el sonido y la furia. Después de 15 años de trabajo, no es que lo hizo en una semana, y dijo, bueno, mandemos a imprenta lo que haya salido. Sino que hay una profunda reflexión en ese texto tan alocado. Pero es muchas veces contar la misma historia, de distintas maneras. Para esto que llamaríamos el tono que estamos tratando de, no de definir, pero de aproximarnos a su felicidad y a su dificultad, en tanto no aparece, ¿cómo aparecería en el teatro? ¿Cómo definís el rango de lenguaje que van a tener los diálogos? No es para nada la misma música verbal la que uno escucha o la que uno lee en Israfel que en el otro jugo. Claro, no es. En teatro es más difícil. El tono estaría dado por la totalidad y por cierta crispación o no de los personajes, pero como en el teatro los personajes justamente son los que llevan la palabra y no todos los personajes pueden hablar de la misma manera, el tono a veces se rompe en cuanto un personaje distinto a otro. Pero por ejemplo en el otro Judas, yo tuve que elegir el lenguaje del otro Judas de una manera, te diría, casi pueril. Estos personajes son pescadores, carpinteros, hombres y letrados. ¿Cómo hablan? Y yo soy además un escritor argentino. Lo normal sería que hablarán de Che, como hablamos nosotros, para serle fiel a mi propio idioma y para serle fiel a la categoría social de los personajes. Y me di cuenta que iba a ser totalmente arbitrario y además muy imprudente que uno de los apóstoles le dijera a otro Che, Santiago, vení o Che, Juan, acercaste, por ejemplo. Entonces elegí el más tradicional y yo diría el más enfático de los lenguajes, que es el del Evangelio. Lo hice hablar como el Evangelio porque la palabra del Evangelio está de alguna manera en el inconsciente colectivo. Está asimilada en la cultura. Justamente, y al estar en el inconsciente colectivo es natural que esos personajes hablen así. O sea que hay un tono que es el evangélico, por decirlo así, pero hay personajes que yo necesito que tengan una estructura verbal que pertenezca a ellos mismos. En el teatro es difícil hablar del tono, aunque a veces vos podés advertir, sin duda, que una obra es de O'Neill, por ejemplo, y no de Tennessee Williams. O caso, digamos, donde hay ya casi algo parecido a lo de Borges en su narrativa en el teatro, como me parece que es el caso de Oscar Wilde. El caso de Oscar Wilde, claro. Donde además forma parte de una tradición de la réplica brillante, del aforismo verbal. Pero Oscar Wilde, más que un dramaturgo, era un gran escritor que podía hacer decir a sus personajes casi las mismas cosas que él decía de sobremesa. Como le sobraba la repartida entre cuatro o cinco. Hoy justamente estaba leyendo Oscar Wilde y pensaba, esto podría haber sido la réplica de un personaje. Hay un momento en que en el crítico como artista, uno de los que dialoga, pero es un ensayo, una obra de teatro, dice, el periodismo es ilegible y la literatura no se lee. Esa podría ser la réplica de un personaje a otro, en la importancia de llamarse Ernesto, por ejemplo. Nosotros estamos tratando de transmitirles a ustedes la importancia de llamarse Abelardo Castillo. Más que llamarse Abelardo Castillo, los nombres configuran un destino, pero tienen mucho de casual la importancia de haber escrito la obra de Abelardo Castillo. Abelardo, quiero agradecerte que estés acá antes de terminar y de que se me olvide y que tenga que hacer todos los créditos como en las películas y que aparezca letra demasiado chiquita. Pero no quería dejar de tocar, y entroncándolo con esta idea del tono, un aspecto de tu obra de la que prácticamente no hablamos, que es la obra ensayística. Hay un tono específico de un escritor escribiendo sobre literatura, sobre boxeo, sobre música, sobre política. Hay un tono donde el escritor tiene que recordarse a sí mismo, recordarle al lector que no es un teórico, que no es un erudito, que no es un especialista, sino que es un narrador que desde la literatura toma los temas y los devuelve reflexionados, comentados. Espero que lo haya, espero que se note. A un escritor siempre le resulta muy difícil hablar de su propia obra, porque o miente, o la embellece, o se equivoca. Suelo con frecuencia dar el ejemplo de Balzac, ¿no? Que le preguntaron que... ¿De qué se trataba César Virotel? Que es una de las grandes novelas de la comedia humana. Y Balzac dijo, bueno, es la vida de un comerciante honrado. Bueno, después está la paradoja de... Esa paradoja la cita Engels en algún momento más adelante, dice, la paradoja de Balzac es que escribió a favor de un régimen... ...y produjo las denuncias más tremendas sobre las injusticias. Bueno, literalmente dijo, Escribo a la luz de dos verdades eternas, la religión y la monarquía. Eso lo dice en el prólogo de la comedia humana. La comedia humana es la refutación más formidable de esa puesta de principios, ¿no? Le pasaba a Tolstoy. Yo recuerdo un prólogo de Tolstoy a la sonata Kreuzer, que parece escrito por un enemigo, porque es todo lo contrario de lo que nos dice la sonata Kreuzer, ¿no? En general los escritores no tienen muy claro qué es lo que... O sea, por lo menos aquellas zonas que no lo comprometen esencialmente, que no son las que deliberadamente escriben para decir algo. Pero, digamos, el nivel simbólico o el nivel de tono muy difícilmente lo pueda percibir. Yo lo que sí he notado es que no puedo escribir textos de ensayo sin apelar a la primera persona. Y lo noté cuando tuve que seleccionar los textos para publicar las palabras y los días. Me di cuenta que permanentemente utilizo el yo, que es algo que también utilizo mucho en mis ficciones, en los cuentos, ¿no? Y que es casi el género esencial del teatro. Porque en el teatro todos los personajes dicen yo al hablar. Es decir, son un yo permanente que dialoga con otro yo, ¿no? Y pienso que esa es la única situación donde me puedo poner a reflexionar. No puedo reflexionar en el aire, no puedo utilizar el es así o se dice que. Sino yo pienso que pertenece más a la ficción que al pensamiento. Aún cuando tengo la idea, por otra parte, miezcheana, de que aún todo sistema filosófico es un largo monólogo y es algo así como toda autobiografía espiritual. Cuando escribe la crítica de la razón pura, este... Kant. Kant, en realidad no me está diciendo lo que yo pienso de las cosas es lo siguiente. O les voy a contar lo que pienso de las cosas. Que utilice un sistema verbal distinto es casi aleatorio, ¿no? Pero... Parte de las convenciones. Y de la seriedad del pensamiento, claro. Un filósofo no puede terminar un tratado de filosofía poniendo una coma y diciendo me parece, ¿no? Creo, ¿vale? Claro. De todas maneras, lo que quería era rescatar, no ponerte en el brete de tener que dar una opinión sobre la eficacia real u objetiva que pueden tener tus textos de cualquier índole en un lector, sino cuál era la intención o... No, mi intención es esa. Mi intención es esa. Es un escritor que reflexiona acerca de, a veces, de literatura en general sobre otras cosas y que reflexiona desde su lugar de escritor y muchas veces también lo señalo. Bueno, soy un autor de ficciones, no soy ni filósofo ni sociólogo. Y como autor de ficción y como escritor me siento con todo el derecho del mundo a pensar sobre un libro también desde la crítica o a pensar sobre la realidad desde la sociología, pero sin creer que soy un sociólogo, un filósofo o un pensador. Lo que sí sé, pero ya no estoy hablando de mí, que todo gran escritor es de hecho un pensador, no un pensador sistemático. A eso quería llegar, digamos, ¿cuáles serían las prerrogativas que se puede arrogar un escritor de ficciones en todas sus variantes para emitir juicios o cuál, para decirlo de otra manera, ¿cuál es la relación con la verdad o con las verdades de la realidad que pueden tenerse desde la ficción? Que puede ser contradictorio que un personaje puede refutar a otro personaje y el autor no tomara partido. En cambio, aún en los diálogos socráticos, donde se lo refuta Sócrates, vos siempre sabes exactamente lo que nos quiso decir Platón acerca de determinada idea. En cambio, en una novela eso no es necesario. Se deja al lector la libertad de que se ponga de este lado o del otro, de ahí que se pueda leer de tantas maneras una novela y que haya opiniones tan diversas acerca de lo que significa un texto literario. Probablemente. Y en eso también se parece a la filosofía contemporánea y casi estrictamente yo diría la filosofía existencial, ¿no? Lo que hace un escritor es plantear de nuevo el problema más que tratar de esclarecerlo. Pero esto yo lo había visto Heidegger. Heidegger, cuando se pone a reflexionar sobre el ser, lo único que sostiene es que las preguntas están mal planteadas y que hay que reverla. Hay que preguntarse de nuevo cuál es el sentido del ser y escribe ser y tiempo. Nunca no explica cuál es el sentido del ser y mucho menos el del tiempo porque no llega, pero vuelve como a plantear la pregunta. Y un novelista, un dramaturgo, un cuentista y en grado eminente un poeta, que ya un amuno decía que la poesía y la filosofía están muy cerca, vuelven a plantear las preguntas. No dan soluciones, no tienen por qué dar soluciones. A veces el teórico necesita dar soluciones. Si alguien escribe un ensayo sobre la novela, bueno, nos tiene que explicar lo más claramente posible su idea acerca de la novela. Un novelista escribe una novela e instala el género cada vez que la escribe. Pero lo fundamental es algo que vio con mucha claridad Sartre. La utilización del lenguaje en el género de pensamiento y en el género de ficción. En el género de pensamiento el lenguaje debe ser unívoco. La palabra alma debe significar alma y la palabra metafísica debe significar metafísica y la palabra corazón implica un órgano. En cambio, en la narrativa la palabra alma puede significar muchas cosas. La palabra corazón puede ser el órgano o el alma o los sentimientos. Por eso Boussati se ve obligado a aclararnos que una gota de agua es nada más que una gota de agua. Justamente. Estamos en el terreno donde podría ser muchas cosas. Podría ser muchas cosas. Y vale decir que en el lenguaje de la ficción para que la ficción se cumpla como ficción y en la ficción hago intervenir también el teatro y la poesía debe ser polivalente y mientras más polivalente sea más rica es la obra porque deja más hueco y le deja más espacio al lector para intervenir. En el lenguaje del pensamiento tiene que ser unívoco. Aquello que significa debe ser lo que se está diciendo. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras vos tenés que decir que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y si no me equivoco ese es un ejemplo que hace muchos años puso Sábato. No podés decir por ejemplo que el cuadrado de los abominables catetos es igual al cuadrado de la sorprendente hipotenusa porque no le agregas nada al teorema. Es decir, los adjetivos están de más. Dos más dos es cuatro. En cambio, en una novela o en un cuento dos más dos es cuatro, seis es cinco, y hay incluso una novela que empieza así, que es Memorias del subsuelo de Dostoyevsky donde dice que bueno, que dos más dos es cuatro y hay que le importa que dos más dos sea cuatro. No vale para la matemática, no para el problema que él tiene. El problema que él tiene es que él reivindica su propio capricho por encima del sentido común y de la verdad. De la verdad supuestamente. Y es que en literatura o en el terreno de la subjetividad. De la subjetividad, no necesariamente dos más dos son cuatro. Y además, yo te diría que casi ni en matemática dos más dos necesariamente son cuatro. Hay toda una construcción matemática donde, bueno, se puede construir una matemática entera donde dos más dos no sean cuatro o donde las paralelas se crucen. Se crucen. Y existen. Existe además toda una geometría no euclidiana. Así es. Bueno, Belardo, te agradezco ahora sí por última vez que hayas estado acá. Espero que se repita. Podemos seguir hablando de muchas otras cosas vinculadas o no con tu obra. Yo simplemente me limito a agradecerle también a los oyentes que nos han acompañado. Los invito a escuchar el programa el sábado que viene a las seis de la tarde. Nuestro invitado va a ser el plástico Pablo Suárez que está exponiendo una muestra muy interesante en Rute en Sacar. Y los invito a seguir con lo mejor de cualquier escritor que es su obra por lo menos en lo que concierne a la literatura. Ahora tenemos la ocasión de leer reunidos en un solo volumen los cuentos completos de Abelardo Castillo pero también uno a uno publicados por la editorial MC. El teatro completo también publicado por la editorial MC. Las palabras y los días que recopila los trabajos críticos de Abelardo también publicado por MC. Y la cosa sigue. Sí, aclarar para que no se ofenda la editorial que es los cuentos complejos de Abelardo Castillo. No, no, desde luego. Además lo hemos comentado más de una vez. Los espero el sábado que viene. Muchas gracias. Ahora nos despedimos. Les recomiendo que sigan en La Isla con Perdido por Perdido con un tema extraordinario ya veterano el señor Cam Beisi haciendo un tema en el Festival de Montré en el año 77 de su propia autoría Jumping at the Woodside. Jumping at the Woodside Jumping at the Woodside Jumping at the Woodside Jumping at the Woodside ¡Gracias! 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 ¡Gracias!